Hola familia, vamos a contaros una pequeña historia que es muy probable que a alguno de vosotros os haya ocurrido alguna vez. Realizando un viaje no hace mucho con el Corsitas, toda la familia. La verdad es que me acordé mucho de Copito, una berlina de casi 5 metros, buena rodadura, con las mejoras realizadas. La verdad es que impresionante esa calidad de rodadura y la verdad es que me planteé muchas cosas, la verdad. Realmente íbamos a tener suficiente con el Corsa, o en este caso yo iba a tener suficiente con el Corsa, o necesitaba más. ¿Os ha pasado alguna vez que hayáis vendido vuestro coche, vuestro coche principal o vuestro único coche, hayáis cambiado de vehículo quizá a una gama media o una gama, no voy a decir inferior porque no es inferior sino una gama pequeña, un utilitario y haciendo un viaje os hayáis dado cuenta de que no, de que no es suficiente. Pues eso mismo me pasó a mí y la verdad es que te das cuenta de que no, no es suficiente. El Corsa es un coche que va muy bien, que con las mejoras realizadas es una auténtica máquina, pero para hacer trayectos largos acostumbrado a una berlina de 5 metros y demás, no, creo que no. Así es que bueno, ha habido cambios, cambios a mejor, cambios positivos y es ley de vida. La vida está llena de sobresaltos, a veces buenos, a veces malos y todo cambia, todo es relativo. Y aquí tenéis al nuevo juguete, Grupo VAC, lado oscuro, nunca había tenido un grupo VAC, ya era hora, con 47 años recién cumplidos yo creo que ya es hora. Así que nada, en breve bricos, detallado de exterior e interior, que tengo unas ganas tremendas, aquí lo tenéis. Así que nada, como siempre os decimos suscribiros al canal, darle al like, campanita para manteneros informados e informadas y sobre todo, ¡felices fiestas!